¡Una semana sin ni un tipo de comunicación! ¡Viene un auto! ¡Viene un auto aquí! ¡Pare! ¡Pare! ¡Somos ABC1! ¡Somos ABC1! ¡Gracias chaval! ¡Que llevamos una semana en una cabaña sin tele y sin compu! ¡Estamos chatos jugar carioca! ¡Yo no he visto un solo partido de la liga! ¡Me leí hasta la etiqueta de champú! ¡Joder! ¡Necesitamos tecnología! ¡Pasa la tablet! ¡Necesito una selfie! Empezó la liquidación. Si no es full equipo, no es verano. BoxSprint Ortopedic Seek Más dos almohadas a sólo 169.990 pesos ¡ABCDIN!